No me importa saber si un animal puede razonar, solo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo. Albert Schweitzer, médico, filósofo, músico, premio Nobel de la Paz. Continuamos en la historia sin fin en Vortex Bahía hasta las 16 horas, recta final prácticamente, porque pasaron 43 minutos de las 15 horas en todo el país, y tenemos más invitados ahora en la voz de la doctora Abre. Sí, nosotros habíamos anunciado que íbamos a estar hablando con el doctor Ricardo Germani, que es el juez de faltas, para consultarle con respecto a este tema de que los inspectores de zoonosis aparentemente están indicándole a la gente que no debe dejar alimento y agua para los animales en situación de calle bajo pena de multas, que ese es mi tema. Doctor Germani, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Regina? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias como siempre por estar predispuesto a la entrevista y a que nosotros lo consultemos, porque en realidad, como yo decía, yo no voy a hablar, porque no me corresponde y creo que a vos tampoco, respecto a la conveniencia o inconveniencia desde el punto de vista del tratamiento de la fauna urbana, si hay que o no darle de comer y ponerle agua en la calle. Porque eso es para charlarlo independientemente de lo que cada uno opine. Pero lo que sí quería que vos le dijeras a la audiencia es que no hay, según tengo entendido, ninguna norma que impida que la gente le deje comida o agua a los animales de la calle. Sí, tal como lo expresa Regina, la gente debe saber que no existe normativa vigente ni en la legislación provincial ni en las ordenanzas locales que prohíba un gesto de asistencia de esa naturaleza. La realidad es que, más allá de las intenciones, que no voy a abrir ningún juicio de valor sobre cuáles serán las que tengan los cuerpos de inspectores de veterinaria y zoonosis, la realidad es que no hay posibilidad real de aplicar una sanción a ninguna persona que tenga ese tipo de conductas, porque no está violando ninguna normativa vigente. Esta es la realidad objetiva. Si hubiera, en forma coetaña, alguna planificación desde el departamento municipal pertinente, respecto al control geográfico de las manadas, pudiera ser que se pudiera plantear como una recomendación, pero nunca, de ninguna manera, bajo la perspectiva de una sanción. Sencillamente porque nadie puede imponer sanciones que no están previstas en una norma que las contenga. Esto es el artículo 18 de la Constitución pura. Bueno, precisamente eso era lo que yo quería resaltarle a la gente, porque insisto, y lo dije al principio y lo digo ahora también, como vos también lo estás mencionando, la cuestión de si es conveniente o no es conveniente, eso ya es opinable y cada uno puede tener su propia opinión. Yo tengo la mía, pero la mía tiene tanta validez como la de cualquier ciudadano, no tiene sustento. Lo que yo digo que es inalterable es lo que dice el artículo 19 de la Constitución, que es no hay nada que no esté prohibido, que no esté permitido. Es decir, todo aquello que no esté prohibido está permitido. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier ciudadano que deje comida o agua en la calle para que se alimenten los perros en situación de calle, no está violando ninguna norma ni es pasible de ninguna sanción. Es así. Absolutamente. Sí, 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 esto es así, es algo concreto, objetivo. Por eso digo, creo que hay que diferenciar cualquier tipo de intencionalidad que haya en esto, que no necesariamente tiene que ser perniciosa, pero lo cierto es que no se puede legislar, los inspectores no pueden legislar. Esa norma no existe, de manera que en tanto y en cuanto la persona tenga la voluntad de asistir a un animal, no hay nada que eso nos prohiba. De manera que llevemosle tranquilidad a la gente en ese sentido. Sí, a mí me gustaría que, de hecho después lo vamos a charlar también, que de alguna manera nos podamos reunir. Yo también le dejo micrófono abierto, por supuesto, a la gente de Veterinaria y Sonosis, al doctor Fernando San Juan, al doctor Vidal y o a su jefe, que es el secretario de Salud, que es el doctor Pastori, para que de alguna manera nos digan cuál es la bajada de línea, cuál es la intencionalidad. Porque independientemente de la intencionalidad, lo que nunca pueden hacer es amenazar a la gente con sanciones que no existen. Por eso digo, Irina, si me permitís, no quiero caer en la reiteración, pero pudiera existir algún tipo de estrategia o una incipiente política municipal respecto al ordenamiento geográfico de las manadas, como dije al principio, pudiera ser que exista, pero no encuentro justificación alguna para que, en el caso de que esa estrategia no esté llevándose a cabo adecuadamente o no dé los resultados esperados, se utilice la presión de fantasear sobre la existencia de una multa, que es absolutamente imposible de aplicar. De manera que, por ahí, concientizando a la gente en un sentido que me parece que es lo básico, no es lo primario, y generando algún flujo de comunicación con las áreas pertinentes del municipio, se podría llegar a consensuar que las estrategias pueden ser publicitadas de otra manera, un poco más claras y sin generar intimidaciones, que finalmente lo que hacen es predisponer mal a la gente y quitarles la posibilidad de tener la espontaneidad de una conducta noble en su esencia, porque lo que se logra al final es que la persona diga, bueno, a mí me conmueve que un animalito tenga sed en diciembre, pero si pesa sobre mí la amenaza de una multa, de que alguien más se ocupe. Y lo que ha sido en general, salvo rarísimas decepciones, es romper la conciencia colectiva, y ocurre con los animales y después continúa con los seres humanos. Es que precisamente esa es una de las cosas que sí es opinable, y yo opino, que nosotros que estamos tratando de criar a nuestros niños en la empatía, en la posibilidad de la ayuda al otro, en la solidaridad con el otro, y cuando yo digo del otro hablo del humano y del no humano, cuando nosotros estamos tratando de incentivar desde las bases esto como una forma de criar a las próximas generaciones, de educar a las próximas generaciones, y esto, insisto, es opinión, lo otro era información, esto es opinión, me parece una barbaridad que se incentive lo contrario, porque como me dijeron en su momento, podía ser que yo me estuviera llevando por lo que dicen las redes, las personas que de alguna manera denunciaron en las redes o me llegaron la información, fueron gente con la que yo me comuniqué telefónicamente, y por ejemplo, una de ellas que vive en la calle Dormiñí, me dio su nombre, se llama María del Carmen, tengo todos sus datos, no quiere salir al aire por una cuestión de que no le gusta salir al aire, pero no tiene ningún problema que dé nombre, apellido, calle y todo, porque la llamaron por teléfono de Sonosis, por lo menos eso es lo que le dijeron, diciéndole que la iban a multar con 3.000 pesos. Bueno, yo aprovecho el espacio que me das para llegar a tu audiencia, y te traslado esta invitación a vos para que lo hagas con tu audiencia. Si hay alguna persona interesada en darle un canal formal a esta situación, para que eventualmente se convierta en un planteo, una denuncia, el tribunal de faltas está en estomba 458, y tiene una mesa de entradas dispuesta para la recepción de cualquier tipo de denuncias. Esto podría ser una de ellas. Bien, de todas formas, como dije a todo aquel que molesté por este tema, yo no quiero crear conflictos, yo los quiero solucionar. Así que lo que pasa es que también confieso que en lo personal, y como dije, me molesto mucho, porque a vos te consta que yo el año pasado presenté una denuncia porque se había hecho un acta de infracción. Entonces, me dio la sensación que, habiendo presentado la denuncia, habiendo aclarado los términos, se seguía dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, eso me molesta porque esto no es opinable. O sea, el que no haya ninguna norma, el que no haya ninguna prohibición, y que me estén molestando, aprovechándose de la ignorancia de la gente, de la misma manera que me pasó con el tema de los consorcios y de los administradores, que se aprovechan de la ignorancia de la gente para aplicarles multa, con esto me pasa exactamente lo mismo. Es decir, esto no es opinable. Lo que es opinable son las motivaciones y cómo podemos, de alguna manera, cambiar el discurso, mirar las cosas de otra manera. Eso es opinable. De acuerdo. Y bueno, a mí me gustaría ver, después lo vamos a ver, si podemos hacer una reunión o algo para empezar a tener políticas públicas en conjunto que no provoquen nuevamente este tipo de situaciones. Porque creo que en esto la ley es clara, así que sería conveniente, bueno, ya lo vamos a hablar personalmente y también lo voy a hablar con la gente, si es posible, a través del canal de las ONG o a través de los canales que me lo permitan, o directamente, no tengo ningún problema, que podamos gestionar o una reunión o ver qué es lo que podemos hacer con esto para que no vuelva a suceder. Con mucho gusto, Rubén, estoy a disposición. Muchísimas gracias, Ricardo Germani, juez de faltas de la ciudad de Bahía Blanca, por siempre estar. Gracias, mi hermano.